Va a tirar el centro de la muerte dentro del área, ¡gol! ¡Gol! De Claudio Pizarro, el peruano acaba de empatar la marca histórica de máximo goleador extranjero en la Bundesliga. 133 goles para Pizarro, empató a Giovane Elber. Y no solo eso, porque también tenemos que destacar la factura de la jugada. Una pelota puesta por Thorsten Frings a los pies de Fritz y a las espaldas del marcador en gran manera. Y la definición de Claudio es realmente exquisita. Claudio Pizarro marca así al minuto 58 el 1 por 0 para el Bremen. Y además 16 goles en esta campaña para sumar los 133 equiparando el récord de jugador extranjero de Giovane Elber. Excelente lo de Pizarro, magnífica factura en la jugada del Bremen. ¡Qué bien lo de Pizarro! ¿Y de qué forma, no? De taco. El exhombre de Alianza Lima, el peruano. Un gol siempre vale uno, de todas maneras, ¿no? Pero es mucho mejor ver este tipo de goles que cualquiera de aquellos que son de casualidad, de empujón, de llegada, de arremetida. En esto a mí me deleita ver un gol así. Porque Frings, para mí, sigue siendo un hombre muy importante y creo que lo va a extrañar la selección alemana en Sudáfrica.